...no está al alto, corriente, cubano, tenemos contacto con el equipo de Sol, Cusión, y a... Muchísimas gracias, muy buenos días para ti, Humberto, para toda la teleaudiencia nacional, estamos en la emblemática Plaza Mariana Grajales, desde bien temprano está abierto este Colegio Electoral, el número 4 de la circuncricción 35, justo para elegir al delegado de esta circuncricción. A mi lado tengo a Anicia Torres Moya, quien es presidenta del Colegio Electoral. Buenos días, Anicia. Anicia, coméntame cómo iniciaron desde bien temprano ustedes la apertura de este colegio y cómo están creadas las condiciones incluso para que la jornada sea exitosa. Bueno, comenzamos abriendo el colegio con el primer elector. A las 6, a las 7 de la mañana se abrió el colegio, se le mostró en la mesa cómo ejercer el voto, luego pasó a ejercer el voto, la boleta en la urna, donde luego se le tomó su firma, como que fue el primer elector que votó, y de ahí... Dice usted que está nerviosa, pero... Está nerviosa porque la primera vez que ejerzo como presidenta, porque nunca lo había hecho, y espero hacerlo lo mejor que pueda. ¿Qué significa para usted ser presidenta de este colegio electoral? Bueno, para mí significa muchísimo porque, primero que nada, es... de aquí sale elegido el delegado que nos va a representar en la Asamblea Municipal del Poder Popular, y va a plantear nuestra situación, nuestros problemas, nuestras problemáticas, nuestras situaciones, y preocupaciones que podamos tener como sus electores. Y además, porque es un proceso democrático que se inició con la nominación de los delegados en las diferentes asambleas de nominación, ¿verdad? Sí, cómo no. Es completamente un proceso democrático a nivel nacional, yo diría que a nivel mundial. ¿Cómo van a cerrar ustedes este colegio que tienen preparado incluso para la jornada una vez que cierre el colegio? Bueno, pensamos hacerlo realizando el escrutinio, que es contando las boletas, pero primero, antes de contar las boletas, es mostrar al... Es decir, a los observadores que tienen aquí, ¿no? Ajá, a los testigos presentes, vamos a tener testigos presentes, que van a ver cuando ejerzamos el escrutinio, que vamos a contar las boletas, y luego, entonces, que terminemos el proceso, cerramos el colegio. Bueno, Anicia está nerviosa porque es la primera vez que ejerce como presidenta del colegio electoral aquí en la emblemática Plaza Mariana Grajales. Justo en Guantánamo, donde se desarrollaron alrededor de 2.202 asambleas para nominar a los delegados, tengo algunos datos por acá, fueron propuestos 3.104 electores, siendo nominados 1.402 candidatos. De ellos, 546 fueron mujeres, 283 jóvenes, y también delegados actuales que han sido nominados alrededor de 342. Es bueno destacar, Anicia, para que conozca toda la teleaudiencia nacional, que del proceso, en 71 circuncripciones, todas las nominadas fueron mujeres. Y de las 596 circuncripciones que tiene la provincia, en 147 de ellas, la cifra de nominados fue superior a los dos candidatos. Eso es lo que está ocurriendo en Guantánamo. Me informan que ya han votado las principales autoridades de nuestro territorio. En próximos contactos vamos a estar ofreciendo detalles, también detalles de lo que ocurre en los municipios del Plan Turquino, sobre todo con los radios aficionados, que son las personas que logran la comunicación en las zonas de difícil acceso. Llevaremos varias informaciones de equipos de prensa que tenemos en los diferentes colegios electorales de nuestra provincia. Todo está listo en los 10 territorios, sobre todo Humberto, hoy, que en Baracoa se está cumpliendo el 530 aniversario de haber sido visto por primera vez el Yunque de Baracoa, la emblemática montaña que tiene 500 metros de altura sobre el nivel del mar por Cristóbal Colón, un 27 de noviembre de 1492. De esta manera, yo estoy devolviendo la señal a los estudios centrales. En próximos reportes, espacios informativos, vamos a estar ofreciendo detalles de lo que ocurre en los 10 municipios Guantanamero. Tengan excelente jornada, Humberto, y nos vemos en próximas transmisiones.